Por el momento no hay fútbol, pero andamos muy feliz Hoy hace dos años la primer final, regia femenil, la emoción, los nervios, todo lo vuelvo a sentir Porque bien dicen recordar, es volver a vivir Primeras campeonas de Nuevo León, una marca imborrable El BBVA repleto, miles de incomparables, recordando que el diciembre, buscando arrebatarles La corona en su cancha y la revancha, no pudo entregarles Una de mis noches más felices fue las vi ganar Vi como en su casa, Jackie los mandó a callar Ver como marcaban con seguridad cada penal Y ganar la primer liga en la casa del rival En la ida, con gol de Belén La piel china y la emoción al 100 Pero no todo iba a ser bien, porque adivina Penal pa' Monterrey, después de eso se vino Un poco abajo, remonta rayadas, empatar costaría Trabajo, llega la última jugada Un tiro libre, Jaramillo lo cobró Y el autogol lo haría posible En la vuelta, seguía la emoción La única misión, el ser campeón El estadio pensaba ser un factor Pero ni aunque gritaran, este equipo se achicó Vino un contragolpe, Belén asistió Ovalle recortó y con un zurdazo fusiló Vibra el estadio, cayó el primer gol Pero en el segundo tiempo ya saben lo que pasó Penal, penal Otra vez, qué estaba pasando No lo sé Bernal lo anotó Por segunda vez y el global empatado Tres a tres Centro Martínez Con toda la confianza Luego, luego Entrando Ovalle se la pasa Llega tranquila Y define nuevamente Estaba Arriba Tigres Falta poco Ya estaba Por terminar Una falta que el árbitro ni se molestó en cobrar Rayadas en el área Rival Noraly remata Que el estadio Hizo estallar El primer penal Lo cobraría de nuevo Bernal Ángeles en el arco Con la confianza de parar La tercera fue la vencida Pues no logró anotar Y ahora seguían a Yelly Para la ventaja ampliar Abucheos Pero Ella firme Ella entiende el sentimiento De ser tigre No se intimidó Ante lo que gritaban La notó Y lo que significó Nomás es de ver su cara Empata Dinora Pero viene Nancy Pegado al palo Lo Hizo ver fácil Castillo de rayadas Lo anotó Y el marcador Iba Dos a dos Viene Nati Jugadora Con mucha entrega Seguridad en su mirada De las hinchas que juegan Amplía la ventaja Y seguía Noraly Goló el balón Y el título Estaba cerca de conseguir Último penal Y qué mejor Siguió mercado Ya se sentía la emoción Un paso más Tomó vuelo Y lo anotó Y así fue como Tires Femenil Fue campeón